¿Qué es el Papa Francisco? Que el Papa utiliza para decirnos cómo Dios se comunica de una manera sutil, casi silenciosa, al corazón de sus hijos. En ese hablar silencioso, delicado, el Señor hace la llamada. Dios nos llama al servicio de su iglesia y al servicio de los hermanos. Y nos invita en este campo a abrir el oído para poder escuchar la voz de Dios que nos llama. ¿Qué es el Papa Francisco? El Papa nos dice que para poder reflexionar y entender la llamada que Dios nos hace, debemos hacerlo en el ámbito del discernimiento espiritual. Es la experiencia que tiene el cristiano de entrar en sí mismo, de descubrir la llamada de Dios, de dialogar con Él y a partir de ese diálogo sincero y abierto, poder encontrar el camino de respuesta que debe dar a Dios de acuerdo a la llamada que le ha hecho a su corazón. Después de haber escuchado la llamada de Dios, después de haber hecho ese discernimiento espiritual, nos dice el Papa, debemos vivir la experiencia de la llamada. Es la respuesta inmediata. Es la manera como el hombre sirve aquí y ahora a la iglesia y a los hombres. Este vivir implica de una manera muy particular ese esfuerzo que cada persona hace por colocar todo su empeño, su corazón, su vida para realizar su proyecto vocacional. El Santo Padre nos recuerda que no estamos en este mundo por casualidad. Nuestra vida, nuestra historia tiene un sentido. Estamos en este mundo porque esa ha sido la elección que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Debemos descubrir para qué nos quiere Dios, qué está buscando de nosotros, cómo podemos ayudar a construir un mundo diferente, distinto, con la certeza de que el Señor sale siempre a nuestro encuentro, a veces por esos caminos difíciles, polvorientos como Él los llama, pero es allí donde el Señor nos encuentra, nos llama y nos invita a servir y a construir su iglesia y servir a los hermanos. Gracias. 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 Gracias.